Vos podés llegar al auto de tus sueños. BID, GIL y FAU, con el espacio, la comodidad y el equipamiento de un coche de lujo a precio de auto estándar. Vení, probalo y logra ese auto que soñaste con 5 años de garantía o 100.000 kilómetros. Llévatelo con el 50% y el saldo en 24 cuotas sin ningún recargo. Y ahora, ganate un bono de 1.000 dólares para la compra de tu cero kilómetro con entrega inmediata. Vení a Cepi Motors.